Hoy es día de Santo Domingo de Guzmán. Un abrazo para nuestros hermanos, los frailes dominicos. Un abrazo para el padre Orlando Rueda, gran amigo dominico, que está siempre amando su comunidad y entregando la vida. Por ellos, por cada uno de ellos. Santo Domingo de Guzmán nació en Caleruega, Burgos, hacia el año 170. Fue canónico regular de Osma, consciente del peligro que suponía para los católicos, los herejes alvigenses y valdenses del sur de Francia, emprendió la tarea de la predicación. Al juntarse, algunos compañeros inició la orden de predicadores. Su ideal sería la predicación y el estilo de vida de la pobreza. Un gran hombre y hombres grandes, llenos de Dios, llenos de sabiduría para predicar el Evangelio del Señor. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de hoy en Mateo 15, 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús se marchó, se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle, Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, Atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó, Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió, Señor, socórreme. Él le contestó, No está bien echar a los perros el pan de los hijos. Pero ella repuso, Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús le respondió, Mujer, que grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Señor, nos acogemos confiadamente a tu providencia que nunca se equivoca. Y te suplicamos que apartes de nosotros todo mal y nos concedas aquellos beneficios que pueden ayudarnos para la vida presente y la futura. Por nuestro Señor. Este evangelio de hoy es complejo y hay que saberlo entender. Porque nos podría parecer que Jesús es de una altanería con esta pobre mujer. Y no. Es imposible que nuestro Señor Jesús fuera altanero. Es imposible que nuestro Señor Jesús tratara mal precisamente a una cananea porque no es israelita. Aquí se está mostrando una forma, es una creación literaria que busca expresar lo que ya estaban viviendo los judíos en la época de los primeros cristianos. Los primeros cristianos tuvieron un problema grandísimo cuando se empezaron a preguntar para quién es el evangelio, para quién es Cristo el Mesías. No crean que fue fácil llegar a la conclusión de que también el evangelio era para los paganos, para los pueblos que no habían sido judíos. Aquí estamos hablando de una comunidad judaizante, es decir, una comunidad de cristianos oriundos del cristianismo en sus orígenes. Una comunidad judía que empezaba a creer en Cristo. Y entonces ellos son los que se preguntan si Cristo sí es para todos. Y ellos empiezan a preguntarse si Cristo es para solamente los judíos o si los paganos también tenían derecho. Si los que no habían creído en el Dios de los judíos también tienen derecho. Por eso ponen en labios de Jesús. Esto no es histórico. No fue que Jesús dijo, no, no, a usted perdóname pero los perros no pueden comer. No. Esto no es una palabra histórica dicha por Jesús. Es una palabra expresada en una forma literaria para expresar lo que pensaba la comunidad judía. Es una creación literaria para decir, mire, los judíos están pensando esto. Los judíos que se acaban de convertir al cristianismo. Y precisamente una mujer cananea va a mostrar que también para ella es la salvación. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. De hecho, si a eso vamos, precisamente Jesús no iba a tener ningún tipo de racismo, ni de nacionalismo. Cuando él era Galileo, recuerden que los galileos estaban en la frontera. Galilea estaba en frontera con los pueblos paganos, con los pueblos que no creían en Yahvé, con los que no eran judíos. Y precisamente los de Jerusalén miraban con recelo a los de Galilea, porque les parecía que podían estar contaminados de paganos que venían y estaban allí en Galilea. Por lo tanto, no los consideraban puros plenamente. Es decir, dentro de esa catalogación podría estar nuestro Señor Jesús. Podrían catalogarlo como Galileo, por lo tanto, sospechoso de pureza. Y nuestro Señor era Galileo. Hablaba el modo de hablar el arameo propio de los galileos, con un acento particular. Es decir, queda claro que nuestro Señor no iba a tener, ni en lo más mínimo, una actitud displicente frente a una cananea, frente a una mujer pagana. Pero precisamente lo que es maravilloso es la actitud de la mujer. Ella viene creyendo en Jesús como el Hijo de Dios, como su Salvador, como el único capaz de liberar a su hija de la enfermedad o de la posesión diabólica. Eso ya es una confesión de fe. El solo hecho de que una mujer esté diciendo eso, significa que quien escribió el Evangelio está diciendo, señores, esa mujer tiene más fe que muchos de ustedes que son judíos. Por lo tanto, la buena noticia del reino de Dios también es para ella, porque ella llegó antes que ustedes creyendo en Yahvé, creyendo en Dios, creyendo en el Hijo del Hombre. Por lo tanto, señores, por favor, les suplico, no se queden convertidos en una secta. Por lo tanto, crean en que Jesús es para todos, para los que eran judíos y para los que eran venidos del paganismo. Todos tienen que venir a la mesa del Señor y alimentarse en esta misma mesa. Gracias, mi Señor, porque eres para todos. Señor, no permitas que nunca nos convirtamos en una iglesia clasista, que nos consideramos los salvos, los dignos, los puros. Nunca, por favor, te lo suplico, Jesús, nunca permitas que los cristianos seamos jueces de nuestros hermanos para criticar, para juzgar o para decir que alguien no tiene derecho. Señor, tú eres para todos, que todo el que llegue a tu iglesia sea perdonado, sea recibido, sea abrazado y se le dé la posibilidad de encontrarse contigo, de convertirse y de tener una nueva vida en ti. Te lo suplico, Jesús de Nazaret. Bendícenos, bendícenos, conviértenos en una iglesia que acoja a sus hermanos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.